... Empecé a trabajar en el síndrome X frágil... ...con la doctora Elizabeth Pintado... ...en el departamento de bioquímica de la Universidad de Sevilla... ...y posteriormente conseguí una beca Marie Curie... ...para ir a Rotterdam, a la Universidad Erasmus... ...con el profesor Ben Ostra... ...que pertenece al grupo en el que se diagnosticó... ...por primera vez el síndrome X frágil. Todo es cuestión de tener paciencia y tesón... ...y sacar adelante el trabajo que te marcas... ...y los objetivos que te vas poniendo. Problemas de hiperactividad, ansiedad... ...problemas del lenguaje en la primera infancia... ...son rasgos que los caracterizan... ...a la gran mayoría de los casos... ...y que en pocos años hayamos conseguido... ...que ese tratamiento se esté ya aprobando... ...y se estén beneficiando... ...pues ahora mismo... ...100 pacientes, 120 pacientes... ...estén mejorando parte de su sintomatología... ...gracias al trabajo que hemos hecho nosotros. ...trabajamos también a nivel internacional... ...con grupos en Italia... ...en Francia, en Bulgaria... ...como que todo tu mundo gira... ...en torno a la investigación. Conseguir que el medicamento... ...este disponible en las farmacias... ...con una aplicación que indique... ...este tratamiento es beneficioso... ...para el síndrome X frágil. ¡Gracias por ver el video!